Estamos en el Congo Chico, que es en Martínez Oeste. Es un lugar que está muy vinculado, muy urbanizado. Bueno, se hizo un muy buen trabajo. Ahora viene lo que tiene que ver con la cuestión de la prevención, de la salud, de poder trabajar desde el centro de atención primaria con todos los médicos que se presentan para esto y donde lo que se hace es un relevamiento. Un relevamiento en una zona que para nosotros es muy, muy importante. Hicimos un operativo municipal buscando posibles casos sospechosos de COVID. Le hicimos el relevamiento a 57 familias, más o menos, de acá del barrio. También estamos haciendo studs que tenemos en la zona. Vamos a hacer más o menos 25 que vamos a estar visitando y también tomando la temperatura, haciendo una encuesta acompañada por los equipos de salud pública. También vamos a estar vacunando. Así que es positivo. Gracias a Dios en el barrio no encontramos ningún caso sospechoso. bastante porcentaje alto de vacunación ya realizada. Así que, bueno, la verdad que bastante bien. Y, bueno, la idea es seguir haciéndolo en todos los barrios vulnerables del partido y, bueno, seguir trabajando. Y me pareció bárbaro, bárbaro. La verdad que me sentí re cómoda, una buena atención. Estuvo el pediatra, estuvo el médico, estuvieron todos. Gracias a Dios hasta el día de hoy no tenemos nada, no dejamos entrar a nadie. Así que nos cuidamos entre todos. Esto para nosotros es muy importante. Es cuidar de la gente, cuidarla en todos los sectores sociales, cuidarla en una zona de trabajadores, además de sectores domésticos, de sectores de caballerizas, etc. Es parte de Martínez, cuidando esto, estamos cuidando de la totalidad de la localidad.